¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy DanteCrazyHD. Ah no, espera que soy Gerai. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai y estamos en otro episodio de Resident Evil 5 con Dante. Madre mía, vaya presentación. Hola. Esto quiere decir que hoy vamos a morir mucho. Ah no, que los muertos están allí. Anda, qué divertido. ¿Y por aquí no hay nada? ¿No hay nada por aquí? ¿No? Pues vas a quedar aquí. No. No, espera. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por eso dije, tener mucha munición. Que no cuela. No, 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 no. Me encanta. Me encanta. Un armario donde no hay nada. Otro armario donde no hay nada. Eso sí. Cojo la mina. Sí, 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 sí. Ya no me entra más, ¿eh? Cuidado. Menos mal que estoy yendo yo primero, ¿eh? Qué divertido No me dejes sola No me dejes sola Joder, que susto me ha dado una aleta de esas Ya ves Hierba llena Sí, yo también estoy lleno O sea, vamos con reservas y todo Vale Vale Ojo que esto se... Levantan Hijos de perrilla Vente para adentro Vente para adentro Vale Por eso te decía que entraras para adentro No, 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 no Crabi, 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 Crabi Pero no me cierres la puerta, capullo Venga, que entre Que sabe abrir la puerta Que viene por mí, que viene por mí, que viene por mí Oye, yo no me esperaba que este bicho fuera inteligente, eh Y creo que he acertado Es que encima este tiene protección en las rodillas Creo que eso lo has hecho No hay que ir a la rusa, eh Porque la... Den a la Tobarich Hombre, loca Si me cubres a lo mejor le doy bien, eh Venga, cabezazo Es que ves, no lo puedes darle por eso Tienes que darle a la carne Ya, yo lo estoy intentando dar a la carne Como dices tú Casi Fuerte pringao A ver, pringao ¿Qué es esto? No, 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 no Adiós Loli, pone... Y te pone que te estás muriendo nada más Ha sido buenísimo Ya me cogí Ya no tengo ni granadas Oye, en serio Que este bicho nos va a costar más Cuidado Salgamos aquí Sí Pero abre, abre, abre Vale, aquí al menos hay pasillo Corre Entra, entra, entra Dante, ¿por qué le dispara si es tonto? Es un poco retras Vale Se muere Madre mía Lo que nos ha costado a este Que no Que se levanta Vuelvete a levantar Y te doy un asomantavalos Que no te han dado en tu casa Tarjeta magnética del puente ¿En serio que este bicho Hacía falta derrotarlo? Leer documento Puede no es Spencer El que lo quiera leer Que lo lea Todos fallecidos, eh Ojo No queda ni uno vivo Sí, proyecto W Que es Albert Wesker Y poco más Los controles No se pueden usar No me digas Aquí pone Examinar Han activado el sistema De navegación automático Los controles no responden Anda, que alegría Y por aquí no se puede pasar Jeje Pues ya solo nos quedó en sitio Anda, que divertido Sabes que me quedan 17 cartuchos Sabes que me quedan poca munición O sea que Como algo no nos dé munición aquí Estamos muertos Mira, hierba comunista Toma, loca Dame, dame Tradea, tradea No, no ¿Tienes una normal? Sí Vale Pues espera Tradea Combina eso Tradea, digo Muy bien Te tradeo No, no, no No hay nada por aquí No, ni siquiera Munición pistola Munición pistola Munición pistola Aquí, aquí, aquí Aquí de escopeta Bien Anda, que alegría calvoroto Munición para la pistola Que bien me lo voy a pasar Y yo que quería No hay de ametralladora ¿Sabes? O sea, la que me hace falta No está Amor, la que no Examinar ¿Albera por abajo? En modo de emergencia Abajo no hay nada Venimos de abajo Ah, vale Sí Que soy gilipollas Lo que hay es un cartel aquí Bien grande ¿Qué pone en ruso? Manual de instrucciones del láser Ah, vale Vale Como el lanzacohete Sí, la única oportunidad es esa Venga O sea, complicado Tendrá que usar el láser Mientras el otro pringado Entretener al jefe ¿Quién es quién? Tú vas a entretener al jefe Espera No voy a ser happy Rifle Encendiaré ¿Has dicho rifle? Vale, saco Ya Do it Sí, sí Sí, sí Do it Porque si no Hola niños Caza Caza, 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 caza Vale, ya cazo Sí, tú caza Porque yo me quedo arriba No, no, no Subo contigo No, porque eso será como el lanzacohetes Eso es un stinger, ¿eh? De toda la vida Ya Ay, por favor Loca Tiende a los botones De nada Date quieto Eso es Joder Dispara las mierdas estas ¿Qué mierda? Si son munición Loca Tienes que irlo a recargar abajo El stinger, ¿eh? No Arriba también Ah, que también hay aquí de eso No Que veo que dispares a las Espérate A que cargue Fijado Destruido Suéltalo Suéltalo ¿Y cómo suelto esto? Seleccionando cualquier Arma Sí Anda, mira Pero si es un ojo aún más grande Pero ahora dispara las mierdas estas Que suelta Yo no sé cómo me las he apañado Para esquivar eso, ¿eh? A ver Vale Tú coges eso Y yo cojo todo Anda Pero si se vuelve a reproducir Sí Creo que eso ha dolido ¡Pum! Me encanta He fallado ¡Oh, qué corta! ¡Fuera, bicho! Vale Ese, ¿no? Ese ¡Pum! Hasta luego Hombre La ventaja es que tenemos mucha hierba Cargado Fijado Yo Yo mientras tanto le estoy dando uno aquí con la pipa En plan Tranquilamente Si quiere caer Que caiga No, en serio Me voy a forrar con las hierbas Me quedan cinco de escopeta, tío Por eso me traje la pipa Es mucho más fácil ¿Eh? ¡Pum! ¡Eh! Tú Deja Quieto, 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 quieto ¡Ah! Que me equivoqué Ahí No se está quieta, ¿eh? Casi Bueno Pues a ver si está quieta A esa Vale Aprovecha y dale a una Que estoy entreteniendo a la otra Ya Que estoy intentando fijarla Es que esa es la clave Tengo yo que entretener a una ¡Ah! Son ¿Qué es eso? Es lo que tienes que disparar Esas mierdas Ah, hierba Granada Somos unos yonkis, ¿eh? Se van a tirar ¡Pum! Vale Oye Niña Estate quieta Que no cuela, ¿eh? No tengo muni... No me tocan narices ¡Ah! Es que cambia la combinación de botones Yo no tengo munición Tú cate las narices, tío De helada Pues coge esto ¡No! ¡No! Oye, loca Necesito ayudar Venga Gracias ¡Hijo de! ¡Pum! Ahora cambió la combinación otra vez Es que no me entero de cuándo es Cuál es cuál ¡Otra vez! Vale Vale Ya está ¡Esa! ¡Uf! Quítame las mierdas esas Dale eso Bien, bien Oye, ¿me curas? Ven Venga Oh, eso está mejor ¡Fuera, bicho! Muy bien Cargado Quieto, 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 quieto Coge la metralladora Aprovecha ¡Joder! Ya está A ver si ahora sale el grande Aprovecha que sale el grande Quita eso, quita eso, quita Aprovecha y sale el grande Bien Bien ¡Ah! Vale, muy bien Coge la munición ahí Uy, casi, 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 casi Cargado Casi Me está tocando el nariz Me está tocando el nariz la tovaris Vale, uno menos Precisamente estaba disparando a ese Guárdate, guárdate el cohete Hazme caso El cohete es solo para el grande Ya está ¡Ah! 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 Asqueroso Vale, vete a por el cohete ¡No! ¡Ah! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Ah! Nada Tendré que hacerlo yo mismo ¡Bum! 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 ¡A tomar por saco! ¡Sí! ¡Hala! ¡Se acabó el episodio de hoy! ¡Sí! ¡Cortísimo! Oye, que has matado más que yo por una vez ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jo! ¡Se me ha hecho corto! ¡Ja, ja! Pues ya que sí Solo queda un episodio Y será en directo en el canal de Dante Y puede que quitar el mío Para tener las dos vistas Bueno, una doble cámara Podríamos hacer Una doble cámara Así que ya veremos Cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Espero que pasen Un gran día Si tienes algo que decir, Dante ¡Hola, tibia, tibia, tibia! Vamos Eh... Traducción al español literal Eh... O en sentido figurado Que te den por saco Más o menos Así que Más o menos, más o menos Así que Hasta luego Adiós Me quedo en la maldita Tomar y si esto Las... ¡Buf! Menos porque ya se ha pasado, ¿eh? ¡Buf! ¡Buf!